Temporada invierno 2011. La Rioja Rural, 4x4, 3 días y 2 noches. Incluye, transfer, la Rioja Famatina y regreso, excursión en vehículo 4x4 con chofer, por el Museo del Cable Carril en Chilecito, el Mirador y pista parapentes, taller de hilados y telares, bodega artesanal de vinos, cristo articulado, lavadores de oro, Los Pesibres, Cañón de Locre, Refugio Cueva de Juan Díaz y la Estación 9 La Mexicana. Alojamiento, media pensión y guía permanente, 990 pesos por persona. Este invierno, viví La Rioja. Secretaría de Turismo, Gobierno del Pueblo de La Rioja.